Asimismo, delegados y usuarios de la asociación se muestran complacidos ante esta importante noticia que permite el crecimiento y desarrollo de Azucap TV San Jorge. Es una noticia muy buena para Ocaña, para la provincia, muy buena para las directivas, para los trabajadores y para la comunidad en general porque consideramos que este es un medio que nos cobija a todos los ocañeros y a parte de la provincia de Ocaña. Contentos con esa determinación de la ANTV porque es algo que se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando estuve en la directiva, tuve la fortuna de ser directivo, se hicieron algunos contactos referentes a toda esa transmitología que había que hacer cuando se cambiaba de 15.000 a 6.000 asociados y eso fue una tarea dispendiosa. Hoy vemos con complacencia que se ha logrado que se prorrogue la licencia de televisión comunitaria para Ocaña y con eso considero que ganamos todos los ocañeros y felicitaciones a las directivas, a los administrativos y a los trabajadores, a la comunidad en general porque considero que es una buena noticia para nosotros los ocañeros. La verdad que es muy complacido como usuario del canal TV de San Jorge puesto que esto ayuda a que puedan seguir trabajando en las producciones que hacen diariamente para que todos los ocañeros estemos informados y además disfrutemos de los diferentes magazines que realiza el canal comunitario. Es para mí muy complaciente que este tipo de cosas sigan mejorando para que ayude a que el municipio y que los ocañeros disfrutemos de un buen canal. A través de los espacios de información, de opinión, agricultura y entretenimiento el canal comunitario ha llegado a todos los rincones de Ocaña y la región. La verdad pues muy contento por la licencia de prórroga que se le da al canal comunitario TV de San Jorge dado pues la importancia que tiene el canal comunitario para Ocaña y la región y pues es un gran legado y de gran importancia para todo el municipio puesto que es el canal que nos brinda esa información exacta cada día. A la fecha el canal comunitario TV de San Jorge cuenta con un posicionamiento y reconocimiento en el país gracias a su excelente producción comunitaria que ha logrado identificar a los ocañeros así como quedó reflejado ante la prórroga de la licencia de televisión comunitaria que otorgó la Autoridad Nacional de Televisión.